hola joselix titanes ¿cómo lo están pasando durante la pandemia? bueno les quiero desear una feliz navidad y yo quiero saber cómo se encuentran ya que en Chile volvimos a fase 2 acá en Valparaíso y por lo que veo muchos deben estar encerrados en su casa sin poder salir de hecho estoy esperando que termine la pandemia para grabar más vídeos de arte marcial acá en el dojo joselix eso sí cuando termine la pandemia y ya no practicaremos karyate yokuchin sino que practicaremos kenpo ya que ahora practico otra arte marcial les deseo una feliz navidad y este sábado va a haber un vídeo del lado oscuro extinto que será el del pato de las islas marianas bueno joselix titanes nos vemos adiós